... ... Largaron la tercera carrera, premio Juan Bautista Alverdi. Van dejando atrás los primeros metros de carrera, el uno pequeña ventaja sobre el competidor número 3, que rápidamente sea dueño de la vanguardia, escoltado por el 2 a su costado, más abierto, se viene despediendo el número 8 en busca de los punteros, van a recorrer ahora los últimos 100 metros de carrera, sigue la lucha a la vanguardia, el 3 pequeña ventaja sobre el 2, que insiste en persecución del puntero, van a descontar los últimos metros para el disco reñido, lucha a la vanguardia, el 2, el 2 en el final, con ventaja sobre el 3 y cruzaron el disco.